...tener el propio programa de radio, encantada, con unas columnistas de primerísimo nivel, mujeres brillantes. Es cierto, ¿querés nombrarlas? Nombralas, querida. Ahora te las voy a nombrar a todas. El primer día, viste que estás un poquito desbordado de papeles, ¿no? ¿Querés que te ayude? Vanessa Miller, Moira Soto, espectáculos, ¿eh? No, no, espera, espera. Mamá, mamá, no me esnovés, yo te lo voy a leer ahora. Espera un minuto. Te estoy ayudando. Un minuto, espera que las encuentre. Me están esperando el elutier, mi amor. Espera, esperen un minuto, yo tengo derecho de hija. Distribuidas, ¿no?, a lo largo de la semana, todas las colaboradoras. Estamos distribuidas a lo largo de la semana, vamos a... Se te salió el aparatito, ahí está, ahí está. Marce, contame, los chicos que dijeron... Espera, te contesto lo que me preguntaste. Bueno, bueno. Te contesto. Estoy un poquito apurada, mi amor. Vamos a estar distribuidas durante toda la semana. Bueno, entonces, besitos. No, no. Besitos. ¡No, no, no, no! Genio rápido, ¿eh? Genio rápido, ¿eh? Genio rápido, ¿eh? Genio rápido, ¿eh?